Hey que onda Jir, bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video amigos, estaba jugando a PUBG y luego me pasé este grandioso juego amigos, pero la verdad me enfadé de jugar amigos y digo que hago, ya sé, dije voy a hacer un video para todos ustedes contestándole a mis seguidores, a todas las personas que me siguen en el famosísimo Xbox One, la consola número uno para mi amigos, para mi porque hay personas que les gusta el Playstation y el Nintendo Switch, es exactable, yo les doy su punto para ellos porque a mi también me gusta pero para mi la favorita es la X amigos, el Xbox One X, así que sin más que decir amigos les vengo a decir esto, voy a grabar un video con ustedes, ahorita no encontré la capturadora por ningún lado, ni en el cuarto, ni en la sala, ni en la estancia amigos, o sea no la encontré así que lo voy a grabar de una manera pobre amigos, voy a voltear la cámara y voy a grabar la pantalla de mi TV para que ustedes vean lo que ustedes me han mandado amigos, así que sin más que decir, espero que les guste este video y les voy a estar saludando a las personas que les contesten el mensaje, así que otra cosa que les quería decir, si tú eres nuevo en este canal, aplasta el botoncito de abajo que dice suscribirse amigo y deja tu like para seguir creciendo en esta familia y gracias a todas las personas que ya somos 3600 amigos, gracias, sin ustedes no sería nada, así que sin más que decir, comencemos con el video, girls. ¡Suscríbete! Amigos, amigos, para ver que les pongo, mira ese dice hi, este dice vamos a contestar a todos ustedes, pero estos ya los abrí, estos son personas que les jugué el WWE amigos y voy a contestarle a ustedes, me invitas, mira hola, le voy a contestar saludos a todos ustedes, mira me puso hola y hola amigos, si no le contesté, le voy a poner hola y se lo voy a mandar hoy, escribí un mal, perdón amigos, porque lo estoy haciendo con una mano, hola, vamos a hacerlo de nuevo, voy a checar si está bien escrito, hola, ahí está y podemos ver su nombre, raspy, se lo voy a mandar aquí, hola saludos saludos vamos a ver, vamos a ver que es lo que me dicen todos ustedes amigos, en este mundo virtual del Xbox ya les contestamos a uno, y nos vamos a ir a otro amigos vamos a irnos a ver, Jesús, verso contra uno, oye, vamos a ver que me pone me puedo unir a otro grupo, soy del directo porfa, oye pues él me dijo, oye pero no le voy a contestar, saludos le voy a poner no le voy a contestar, porque pues era algo de un directo que ni me di cuenta amigos lo voy a poner aquí saludos saludos un saludo muy especial para mapache amigos, vamos a ver jugamos y este lo voy a dejar aquí para escribir más rápido vamos a ver que le podemos poner se llama Alejandro saludos en este momento estoy poniendo saludos saludos en el en el video así como lo escuchan amigos a este suscriptor amigos le puse saludos estás en el video lo vamos a enviar aquí un saludo especial alejandros mx vamos a ver otro amigos y bro, este que dice bro dice vamos a contestarle lo dejo aquí para escribirle rápido saludo se me hace que es más fácil así saludos a gos bro saludos 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 muy difícil porque no tengo el tecladito amigo saludos gracias por el apoyo gracias gracias por el apoyo gracias por el apoyo aquí está y vamos a ver otro jose soy un soy un crack vamos a ver que nos contestó alex vamos a ver que nos contestó ok en cual dice no le voy a dejar en este jaja en este jaja jaja y se lo voy a enviar de en este jaja en este jaja se ha hablado muy especial Alejandro xmx amigos que está saliendo en este mensaje este vídeo vamos a ver otro este que dijo hola mío hola soy cracks crazy king en youtube hola le oponen hola saludos a crazy king joshua javier un saludo son muy especial y este va a ser el último vete te va a ser el último hola cómo estás muy bien te ayudo a subir al pase bro muy bien muy bien le oponer muy bien saludos me imagino que me dijo el pase de forna esperate salud se me está acabando aquí la batería saludos un saludo muy especial amigos ya llevamos seis minutos 30 aquí ya ves que esto de escribir es algo complicado yo creo que hasta aquí la voy a dejar hay personas que me han mandado más mensajes de aquí los voy a dejar para que ustedes vean que no es mentira amigos no es mentira no les he contestado a casi nadie porque siempre y son muchos amigos son muchos miras son muchos fíjate 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 todos ustedes para que vean que no es mentira son un montón de mensajes a mí me están contestando y vamos a ver voy a ver dice ala me respondiste ya no me aparecen aquí yo creo que ellos me van a aparecer en en otro en otro chat no sé a ver por qué no me parecen aquí apareció mira fíjate cedros ala me respondiste puso eres un crack pero saludos desde méxico me puso que se siente muy bonito amigo voy a actualizar a veces a veces ve a ver actualizar voy a poner saludos 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 estás en el vídeo lo ponen hay amigos que muy difícil es clic con una mano estás en el 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 para van a contestar lo demás vamos a ver que alejando pone ok gracias saludos mira amigos hasta aquí la voy a dejar porque ya son ocho minutos pero si a ustedes les gusta esta sección de que yo le esté respondiendo a todos ustedes lo voy a hacer más adelante ustedes digan y quiero que me yo te voy a mandar mensaje quiero que me contestes y mándenme mensaje amigos y si les gusta esa dirección voy a tratar de hacerlo con capturadora para que se vea mejor para que para que todos ustedes salgan en el vídeo amigo ya que estoy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo que me han dado así que todo va a ser todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado como les dije suscríbanse al canal y dejen un fabuloso like sin más que decir se despide magestar y saludos alejando y saludos 2 a todas las personas que les mande mensajes saludos hasta la próxima bye y y y y y y Gracias por ver el video.